Es uno de los empresarios japoneses más exitosos en México. Se trata de Carlos Kazuga, quien hoy presentó ante la Coparmex la calidad y productividad al estilo japonés aplicada a la pequeña y mediana empresa en México. Dice que es necesario cambiar la educación del mexicano y crear una mayor conciencia del futuro que se puede alcanzar apostándole a la educación. Y depende de cada uno de nosotros si esas horas las gastamos o las invertimos. Desgraciadamente hay muchos chicos que gastan sus horas, regresan de su escuela, se tiran en el sofá, daban el control de la tele, a ver hasta que el dinero no se paga. Pero hay otros que invierten su tiempo, lo invierten estudiando, trabajando, leyendo. Ejemplificó muchas acciones que no permiten el desarrollo del país. ¿Por qué decimos que somos pobres? ¿Por qué decimos que somos tercermundistas? ¿Por qué decimos que somos jodidos? ¿Por qué decimos que hay niños desnutridos? Por cada niño desnutrido que me presenten yo les presento 10 obesos, como la ven. Lo único que falta, señores, es que amemos a México, respetemos a esta nación y hagamos un cambio primero nosotros pensando en dar algo a esta nación. También dijo que es necesario que se eduque a los niños con la conciencia de que pueden ser capaces de lograr lo que se propongan sin limitarlos. Fue muy claro al señalar que mientras mayor capacitación y reconocimiento se dé a la gente, mayores resultados se obtendrán. Si está lloviendo como ayer, el municipio de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, de Tecate, ponen alrededor de la estación cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas a la estación, tal y como sucede en la estación de Nezahualcóyotl, allá en la Ciudad de México. Nos da risa, ¿verdad?, cuando deberíamos de preguntarnos, oye, ¿por qué lo podrán hacer los japoneses si son mucho más feos que nosotros? Empresarios locales reconocen que es necesario poner más atención al desarrollo de las capacidades de los trabajadores, aunque lo ven complicado. En otros países y en otros ambientes vemos que hay superación en coordinación y en conjunto y en agrupaciones, y aquí en México desafortunadamente no lo vemos, lo vemos desde el punto de vista donde el gobierno en sí es el que primero te inhibe en ese sentido. En la reunión se creó el compromiso de buscar alternativas como las planteadas para buscar el desarrollo adecuado de la economía, con una perspectiva global. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitea, Jorge Fregoso, en síntesis.